Manuel González, conocido como el Obispo de los Agrarios Abandonados, nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877. Ordenado sacerdote en 1901, desarrolló sus primeros años de sacerdocio en Sevilla y pronto fue enviado a Huelva para ser párroco en la Iglesia de San Pedro. Nombrado arcipreste, permaneció en Huelva hasta 1915. Realizó una gran labor a través de distintas obras sociales y fundaciones, algunas de las cuales todavía permanecen. Fue obispo de Málaga y Palencia, ciudad en la que pasó los últimos cinco años de su vida episcopal. Para nosotros ha sido una alegría la canonización, cuya beatificación fue a primeros del siglo XXI, han sido pocos años de uno a otro. Además de alegría es porque él ha marcado mucho la diócesis de Málaga. Estuvo desde 1915 como obispo auxiliar y del 20 al 35 como obispo titular. En el 31, al inicio de la Segunda República, le quemaron el palacio, saben que en Málaga se destruyeron muchos conventos e iglesias. No hablamos de guerra civil, hablamos de Segunda República aún y persecución religiosa. Tuve que salir a escape y no pudo volver porque se le prohibió. Entonces ya en el 35 lo nombraron obispo de Palencia y murió en el 40. Él ha marcado al presbiterio, creó el seminario, que es una herencia que he recibido y casi a los 100 años me ha tocado a mí rehabilitarlo, ponerle mejores fundamentos desde el techo hasta lo más básico. Lo hemos remozado y una cosa bonita es que lo hemos terminado. El paso de beato a santo es importante. Los beatos son propuestos como intercesores para una familia, una diócesis, una congregación, un lugar. El santo, por eso se hace en Roma, es propuesto como modelo de santidad para todo el mundo, para cualquier cristiano de cualquier latitud. Y eso es un reconocimiento de la bondad, de la santidad de San Manuel. Había otros santos, varios fundadores, Isabel de la Trinidad, francesa, un italiano que también había hecho una fundación de una congregación. Digamos que la iglesia sigue viva y que en todas las épocas hay grandes, no solamente grandes personas o grandes cristianos, sino grandes santos, que son los que la transforman y se dejan un poco impregnar por el espíritu. Después de la canonización hemos ordenado a cinco diáconos, uno es permanente, quiere decir, es un hombre casado, con familia y será diácono, digamos, durante su vida. Los demás cuatro son ordenados diáconos, diáconos en vistas al sacerdocio. Yo creo que eso también es un fruto de la intercesión de San Manuel en nuestra diócesis. Málaga es una de las, quizá la diócesis con menos sacerdotes en proporción de Andalucía y una diócesis que crece mucho en población. Entonces estamos más cortos, pero creo que la presencia y la intercesión de San Manuel, yo espero que vaya llenando el seminario para por lo menos tener los mínimos y poder funcionar bien en la diócesis.